Se acercan las elecciones norteamericanas y se disparan las opciones de Trump en las casas de apuestas. Kamala Harris entra en pánico tras un desastroso tour por las televisiones más cercanas. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros. Recordad siempre que yo nunca mando mensajes vía Facebook o cualquier otra red social ofreciendo servicios de recomendación. Recordadlo y cancelad o denunciad cualquiera de esas cuentas. Muchas gracias por suscribiros, por dejar un comentario y darle un me gusta a este vídeo. La cosa se está poniendo muy difícil para Kamala Harris. Pues el efecto Kamala Harris no solamente no está funcionando, sino que está dándose la vuelta y se está dando la vuelta a pesar de una gira por los medios de comunicación. Más afines en la que se le ha puesto en bandeja de plata la capacidad de salir no solamente victoriosa y con un mensaje potente, sino de atraer muchos más votantes. Entonces, atención, porque los datos son increíbles. Fijaos, aquí podéis ver cómo en lo que es el mercado de apuestas, que es el que más cercano está normalmente en las elecciones en Estados Unidos. Pues fijaos cómo ha ido rápidamente subiendo lo que son las apuestas a favor de que gane Trump comparado con la caída de Kamala Harris. Interesante que esta caída llega en medio de la mayor campaña que ha podido hacer en los medios de comunicación. Kamala Harris no solamente no da ruedas de prensa, sino que solamente da entrevistas que están perfectamente coordinadas y orientadas a que ella lo haga maravilloso, estupendamente bien. Pues fijaos cómo habrá sido para que después de todo un grupo de entrevistas orquestadas y organizadas para que saliese maravillosamente, atención, aquí están las probabilidades según las casas de apuestas. Es decir, en todas las casas de apuestas gana Trump por encima de Kamala. Y la media, como podéis ver aquí, también es muy significativa. Las elecciones van a estar muy reñidas, eso no lo puede negar nadie. Y que van a estar muy reñidas lo ha entendido perfectamente el equipo de Kamala Harris, que ha tenido que organizar, por sorpresa, una gira de apariciones en televisión. Se suponía que ella iba a dar un par, un par de entrevistas importantes, serias. Dio aquella entrevista con la CNN, que habréis visto en mi vídeo, vio aquella entrevista con la CNBC. Ambas quedaron mal, salió mal, salió mal. ¿Por qué? Porque Kamala Harris está muy acostumbrada a hacer preguntas, pero no tiene respuestas. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando le preguntan sobre cualquier cosa, ella saca esa especie de pasapalabra, esa especie de juego de palabras, una especie de sopa de palabras en la que no dice nada, no dice absolutamente nada. Le preguntan por inmigración y ella dice, yo creo firmemente en los deseos y aspiraciones de la sociedad norteamericana. Le preguntan por la inflación y dice, yo nací en la clase media, en una familia de clase media. Le preguntan por las políticas que va a llevar a cabo en el primer día y dice, para mí lo más importante es que buscamos todos un objetivo común para la nación norteamericana. No dice nada, no dice nada, nunca. En la entrevista con Oprah Winfrey fue un desastre. La entrevista con la CNN, que era una entrevista para, digamos, con la portería abierta para meter goles todos los que quiera. Un desastre. En la entrevista de la CNBC no solamente no desdijo sus palabras sobre los controles de precios, sino que además se presentó como una especie de adalid contra las grandes empresas, algo absolutamente alucinante. Vamos a ver lo que ha ocurrido esta semana. En este vídeo de Sky News nos muestran algunos clips de esa gira que ha hecho de varias televisiones en las que le han tratado con muchísima dureza. Fijaos, The View, Whoopi Goldberg, no os lo perdáis. 28 días para ir a la elección. Así que estamos contentos de que nos acompañe ahora para la primera conferencia de la conferencia y de la televisión de la televisión de la conferencia de la presidencia de la presidencia democrática. Esto es lo que se llama una presentación moderada, neutral. Whoopi Goldberg, como una fan absoluta, dice que quedan menos de 30 días para las elecciones y nos dice que está súper, súper, súper contenta y muy, muy nerviosa claramente al anunciar la primera entrevista en un talk show. Porque no es la primera entrevista, su primera entrevista en una mesa de debate. The View es un canal, es un programa, disculpadme, en el que claramente hay un sesgo socialista pro-demócrata. Atención a la pregunta, ¿qué le hacen y cómo responde ella? Atención. ¿Hubiera hecho usted algo diferente al presidente Biden en los últimos cuatro años? Eso no ocurre. Y he sido parte de todas las decisiones. Atención, porque claro, ¿por qué es esto importante? Esto es importante porque le han puesto en bandeja de plata que responda lo que desee, sin que se le vaya a criticar, por hablar de lo que ella dice que es. Ella dice que es la candidata del cambio. La candidata del cambio. Change. Ella dice que los norteamericanos están preparados para un cambio. Están preparados para el cambio. Y le preguntan, ¿qué hubiera hecho usted diferente con respecto al señor Biden? Y va y te contesta, ¿eh? Claramente. Pero no se le ocurre nada. No se me ocurre así. No sé. No se me ocurre nada. Yo estaba allí. Era parte de las decisiones. No se me ocurre nada. La candidata del cambio. Bien. Bueno, pues en The View las respuestas fueron todas, efectivamente, las que ya estés acostumbrados. Esa ensalada de palabras. Bien. Bueno, oye, uno puede tener un mal día, ¿eh? Una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno. Howard Stern. Howard Stern. ¿Eh? Empieza de esta manera. Ah, dice, este momento es complicadísimo, es absolutamente diferente. ¿Usted siente la presión del momento? ¿Eh? La pregunta es dura, ¿eh? Es de periodismo incisivo. Y le dice, atención, estoy muy nervioso porque quiero que esta entrevista salga bien para ti. Atención. Viste el programa de Saturday Night Live, que es un programa de humor en el que, oh Dios mío, un programa de humor y de humor político, fundamentalmente en el que se hace chistes y bromas sobre la candidata demócrata. No le gustó, no le gustó que se le, se se hagan bromas sobre la candidata demócrata. Un programa en el que, para meterse con Trump, puedes meterte todo lo que quieras, pero no, no, no me gusta, no me gusta que hagan chistes sobre ti. I, 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 there's too much at stake. I believe the entire future of this country right now. I mean, as America, land of the free, home of the brave, I think it's literally on the line. Esta es la presentación. Dicen, no me gusta que se hagan chistes sobre ti porque el futuro de América, de toda América y de la libertad, de la tierra de la libertad y la, y en la casa de los, de la, de la gente con coraje, eh, está en peligro. ¡Hala! Periodismo incisivo, eh. Entonces, claro, se va a Stephen Colbert y Stephen Colbert, también incisivo, duro, le dice, ¿te quieres tomar una cervecita conmigo? Y ella, por favor, con esto, una cervecita. Bueno, pues esto, esto, eh, obviamente tiene todo el derecho a tener cada uno su línea editorial. Pero claramente va a estos programas a dar lo mejor de sí misma, a quedar como una estrella y además se lo ponen súper fácil para que lo haga fenomenal. Desastre, desastre total, desastre total, total, total. Y además, no podemos olvidarnos de otra muy buena, esta. Le preguntan, se lo ponen fácil, inmigración. No fue un error dejar que se diese ese tsunami, esa ola de inmigración descontrolada para empezar, ¿no? Contesta. Esto es otra de sus frases favoritas de la ensalada de palabras. Nuestra política es solucionar problemas, no crear problemas. ¿Qué? ¿Y qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Bueno, si su política es arreglar problemas, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, ha creado semejante problema que es, si no es el primero, probablemente sea la inflación, sea el segundo problema más importante para los ciudadanos norteamericanos en estas elecciones. Ok. Y el periodista, aquí estuvo increíble, le dice, pero las cifras se cuadruplicaron. Los números hoy, debido a lo que hemos hecho, hemos cortado el flujo de inmigración ilegal por mitad. Dice, escucha, dice, nosotros hemos reducido el flujo de inmigrantes ilegales a la mitad después de cuadruplicarlos. Es que es alucinante, ¿no? El periodista le vuelve a repetir. Y no le permite, no debería usted haber hecho eso antes, porque lo que hizo fue abrir las fronteras, literalmente, literalmente. Vamos a ver, aquí Megyn Kelly vuelve aquí y vuelve, pero fíjate, ya vuelve a decir, primero, se cuadruplicó, se cuadruplicó la, el número de inmigrantes ilegales, se cuadruplicó y no hicieron nada. Después dice, no, pero es que gracias a nosotros se ha bajado a la mitad. Y después te dice, bueno, pero es que lo tiene que solucionar el Congreso, no nosotros. Entonces, no es por vosotros que se ha reducido a la mitad, además de que reducir a la mitad después de cuadruplicar no es, es más que duplicar, además. Por lo tanto, lo que ha vuelto a hacer en esta gira ha sido destruir su capacidad, su capacidad de dar, bueno, pues dar una alternativa realmente, realmente diferente. Nos ha mostrado que es incapaz de decir en qué es ella la candidata del cambio, aparte de decir que cree en las aspiraciones y en los deseos de los ciudadanos norteamericanos. Nos ha sido incapaz de decirnos qué es lo que va a hacer para reducir los precios, aparte de decir que ella nació en una familia de clase media. Nos ha sido completamente imposible conseguir que diga qué va a hacer con la inmigración, a pesar de que le han puesto la pregunta completamente en bandeja de plata. Y lo único que ha dicho es que la culpa es del Congreso, la culpa es de Trump, la culpa es de cualquier otra persona, excepto cuando ha empezado a reducir el flujo de inmigración después de cuadruplicarlo. Lo cuadruplica y luego lo aparentemente baja, que no es que baje, sino simplemente que es que la avalancha de inmigración ilegal ha sido tan brutal que no se puede, no se puede ni negar que hubo un efecto llamada cuando llegaron al gobierno la señora Harris o el señor Biden, hubo un efecto llamada porque ellos dijeron clarísimamente que tenían como objetivo regularizar a todos los inmigrantes ilegales, reducir la represión y las limitaciones en la frontera y además con una política, política, vuelvo a repetir por parte de la señora Harris, que lo que ha hecho ha sido retirar casi toda la financiación a las policías y a los vigilantes de la frontera. Claro, ahora resulta que lo que ella pensaba que era una política que le iba a ganar votos, que es la de traer toda la inmigración ilegal y hacerla legal lo antes posible, pues resulta que no le da votos. Resulta que esa política de traer inmigrantes ilegales, que tiene un objetivo, que es el de crear clientes rehenes y votantes dependientes, traes un montón de inmigrantes ilegales, descontento social, empeoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores, no olvidemos que en ese estupendo dato, en ese estupendo dato de paro que ellos dicen, la fuerza laboral en Estados Unidos solamente ha aumentado en los últimos cuatro años por inmigración y la gran mayoría, dicho por el propio Jerome Powell, de la reducción del desempleo viene de trabajadores extranjeros. Bien, ella pensaba que esa era una política que le iba a dar votos y resulta que es una de las grandes preocupaciones. La inflación, ella pensaba que diciendo que la culpa de la inflación es de las corporaciones, de las empresas y esas tonterías que solamente se le ocurren a un político socialista, que eso le iba a dar votos. Y la gente que no es tonta sabe que la inflación es una política por el aumento masivo del gasto público y el aumento masivo de la cantidad de dinero en el sistema. Es decir, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Por eso el alquiler ha subido un 30%, por eso los alimentos han subido más de un 40%, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad de esta gira que ha hecho por las televisiones Kamala Harris es que ha sido un desastre. Un desastre. No es ni normal que en una gira de programas perfectamente escogidos, con una audiencia absolutamente, probablemente fiel. Y además, y además, con unas preguntas de lo más benignas, en las que el propio Howard Stern te dice que no puede aceptar ni que se le hagan chistes porque lo que quiere es lo mejor para ella, porque considera que ella es la salvación de América. Una idiotez, por otro lado. Imagínate cómo tiene que ser la situación para que salga mal algo así, para que salga mal una entrevista con Oprah Winfrey, para que salga mal una entrevista con la CNN, para que salga mal una entrevista con la CNBC, una entrevista con Howard Stern, una entrevista con Stephen Colbert, y toma ya una entrevista en The View. Eso no se consigue fácilmente por parte de un candidato demócrata. Que no te engañen. ¡Gracias por ver el video!